Puebla, sonidos, y discursos. ¿Qué onda, Quinini? ¿Cómo estás, Quinini? Hola, querido Hugo, bien, este, bueno, vengo recientemente de una endodoncia, entonces tengo aquí este, híjole, estoy, todo esto lo tengo dormido, pero no parece, ¿verdad? Así que, todo bien. No se ve, se ve en una almohada por aquí más. No, aquí me está comiendo. No se siente. Quinini, que acabas de regresar también de Bolivia. Así es, es correcto. Quinini, cuéntale la pregunta, ¿cómo es tu música? ¿Y por qué decidiste? ¿Cómo es? Sí. ¿A Bolivia? ¿Por qué me decidí ir? Bueno, pues, pues, estaba aquí con Eli, que es boliviana, que estábamos presentando el disco de Águila y Cóndor, y bueno, estaba muy bonito, ella es una excelente cantante, y bueno, decidimos como que seguir como la gira en Bolivia, entonces, este, eso fue lo que me jaló esta vez para Bolivia, ir a seguir la la gira con Águila y Cóndor, entonces, este, eso primero hicimos, este, llegué e hicimos una gira por todo Bolivia, y este, luego descansamos un rato y volvimos a salir y este, y ya luego me quedé, como que me ambienté mucho en la ciudad de Cochabamba, y pues ahí me, ahí como que inicia mi, mi base. Déjenme decirles un poco de la trayectoria de Kimini, porque Kimini viene de tocar en una banda que se me toca de, hizo los diferentes proyectos, yo lo tengo el honor de conocerlo. Ah, sí, claro, claro. Es un tipo con, con mucha trayectoria, como que le distraza al público, ¿cómo describes tu música? ¿Mi música? Sí, sí, descríbela. Bueno, o sea, como que todo empezó porque no había algo, digamos, contra lo que es rebelarse, ¿no? Porque yo vengo de una, de, pues, de una, de un padre guitarrista, rock and rolero, rebelde, entonces no había que rebelarse, ¿no? Entonces, este, la música que acabo actualmente es como una rebelión contra el rock and roll y como con los estatutos del jazz y todo esto, entonces ahora como lo que hacemos en Bolivia, pues es como rechazar mucho realmente así como jazz, rock, todo lo que tenga que ver con este sentido, digamos, de alguna manera blanquizante, ¿no? Porque allá estando, viviendo el folclor boliviano, pues es fuertísimo, ¿no? Hacer como vivir, o sea, las sicureadas y la cosa con los charangos y eso es, es muy, muy, es, es algo que me gusta mucho, ¿no? La, la, la profundidad de los vientos y el charangos y, este, y entonces como que, como que la búsqueda musical ya no, como, ya no tenerla como en una primera dimensión el, el, esto que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Que yo allá atrás, bueno, estoy en casa de mi papá y pueden ver aquí así su estudio, los Beatles y no sé qué y yo crecí aquí así, ¿no? Y a mí me gusta, sí, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, todo bien, lo respeto mucho, pero ya en mi búsqueda como, digamos, identitaria de la, de lo que suena más allá de lo que sea, de lo que vino a partir de los años cincuenta, cuarenta, ¿no? Que es cuando empieza a integrarse el sonido del rock, el jazz y todo lo que venía de Estados Unidos, ¿no? Y entonces esa cultura que empieza así como a permear de nosotros, este, como que lo, lo, como que lo empezamos a llamar música culta, ¿no? Y, 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 no, no es que no lo sea, ¿no? Pero, eh, pero también, o sea, es como que, ¿por qué, no? Desde pequeño, como pueden ver, yo soy así como, pues, güerito, ¿no? Blanco. Y desde pequeño creo que fue una pregunta fundamental la que como que me me ha seguido hasta estos días, ¿no? ¿Por qué soy güero en un país de indios? ¿Por qué no nací moreno? Entonces siempre ha sido, siempre ha sido como mi, 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 como un tema identitario desde muy niño, como es de los, cuando tú me, cuando yo te conocí, creo que no, yo era demasiado niño todavía, decía, uu, da, da. Pero ya después sí fue esa pregunta de por qué en la escuela, por qué yo soy güero y por qué todos son morenitos y por qué, por qué, por qué, por qué, ¿no? Entonces en esta búsqueda identitaria, pues, mmm, como que, mmm, mmm, no sé, o sea, como los sonidos, no sé cómo explicarlo, pero lo que, qué es lo que se escucha acá, realmente, más allá de todo este, esta, esta, este, inmersión en la música occidental, ¿no? ¿Qué se escucha acá? Es como le preguntabas hace rato al joven Rodrigo, que si habla, es que si tactua o anáhuatl y eso se escucha acá, ¿no? Por ejemplo, es algo que es muy acá y como que está ahí desapercibido, ¿no? Pero en la poesía o en la, en el, en el, en el que hacer del habla, ahí está la melodía y ahí está, digamos, como mucho de lo, de lo, de lo que según yo estoy buscando, ¿no? Creo que reside mucho en la lengua, en cómo se habla. Por ejemplo, en Bolivia es muy interesante y también me quedé como muy, muy, este, enraizado porque ahí el, el poder, este, indianista, o sea, como, como los, los, los originarios que antes eran gran mayoría en el país, pero eran los, los excluidos, los, el indio, el indio, asqueros, todo este concepto, este, racista, ¿no? Que, pues que bueno, la colonia a, 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 este, impuso desde, desde, desde su criterio, este, colonial. Pero ahora, o sea, los indios o como, no sé, como los quechua y los aymaras están en todos lados, ¿no? Es impresionante cómo, cómo abarrotan todo, ¿no? Entonces es, es muy bello el poder que, que, que tienen ellos y cómo ejercen el, el, la lengua, el quechua, el aymara, es, es fuertísimo, tú vas al alto y a la paz y es, es inevitable, ¿no? O sea, está en todos lados, está absolutamente en todos lados. Entonces, pues hay muchos, este, como grupos y gente muy interesante en Bolivia y otros tantos que quieren mezclar, este, la música del rock and roll con la, con las, con la, con el folclore y eso, pero bueno, con el grupo de, de gente que yo me, que me junto allá, es, definitivamente estamos como en la postura de que no queremos eso, ¿no? No queremos fusionar con el rock, no queremos fusionar con el jazz, no queremos fusionar con todas esas cosas, sino seguir descubriendo una, una primera raíz, digamos, ¿no? De, de lo que es la música, este, no autóctona, porque yo no soy indio, yo no soy indígena, o sea, me considero, no me considero con un pensamiento occidental, me pens, quisiera acercarme más al pensamiento de, de, de los originarios, pero también hay una, hay una, hay una distancia así, enorme, ¿no? Perdón, sí, eso sí. O sea, palabras muy claras y muy honestas, muy honestas lo que dices, y te entiendo en ese sentido que en su momento el rock fue revolucionario, pero el mainstream funciona muy rápido y adopta y adapta estas cosas. Y ahora, ¿con qué revelarse? Hablamos de el programa de tradición de nuevas rodas, ¿cuál es la nueva música revolucionada? Yo hablaba de, de cómo regresa el hip hop, por ejemplo, a Nueva York, pero ya, ya llegan lenguas, ¿no? Ya llegan, ya llegan con la cosmovisión, ya llegan con discursos de defensa del territorio, y y se los devolvemos de otra forma. Entonces, ¿a dónde está la revolución? ¿Dónde está la rebeldía? Te preguntaría, ¿está en la visión de los pueblos originarios de Latinoamérica? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? O sea, ¿qué están diciendo ellos, no? ¿A qué manera, de qué manera lo están expresando? Conocí a un escritor, Aymara, muy grande, ¿no? O sea, él era un panadero, es un panadero, es un, es un, una persona más, o sea, si tú vas al alto, es un, ve y más, ¿no? O sea, no, no hay, no hay algo que lo distinga como un, el gran escritor que él es, ¿no? Y él decía, o sea, él escribió, él, él estudió literatura, y estudió, o sea, en, en los colegios de literatura estudian, este, pues, lenguas, este, inglés, la literatura, que es la literatura mundial, pero me hizo una pregunta así muy, muy bonita, que dice, y estos, porque ellos, ellos se refieren mucho a lo accidental como el blanco, ¿no? Y estos blancos, ¿por qué estamos leyendo estos blancos? Estos blancos se la pasan sufriendo, ¿y nosotros qué decimos? ¿Cuál es nuestro, cuál es nuestra, nuestra posición en este, en el universo, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar como los blancos? Tenemos que encontrar así en nuestra, en nuestro cotidiano, en nuestro verdadero cotidiano, nuestra expresión, ¿no? Y hablaba algo así, fuertísimo, que decía que tiene que haber una hegemonía aymara, así como hay una hegemonía blanca, una hegemonía aymara del todo, ¿no? En el que, en el que ellos sean así el reducto último de su cultura, ¿no? Me pareció bellísimo, aunque hablar de hegemonía es como muy fuerte, pero hablar de una hegemonía, hegemonía india es así como es revolucionario, ¿no? Bueno, o sea, es, es que los procesos en, en, este, indianistas en, en Bolivia, pues es muy fuerte, así ellos piensan, ¿no? Blancos, no, no queremos blancos, no nos, no nos sirven de nada los blancos. Y, o sea, sí, creo que, y por ejemplo, aquí, aquí, aquí en México, creo que la presencia indígena, pues es muy importante, pero, eh, no, no sé, está como en otra, está como en otra escalón con respecto a los, a los quechua sobre su aymaras, creo que ellos ya dieron el gran paso, ¿no? Me decía un amigo, yo le decía, yo le decía, no, ¿qué es el EZLN? Me dice, o sea, el EZLN no es que sea un proyecto fallido, pero haz de cuenta que lo que pasó acá es como si el EZLN estuviera gobernando México. Y ahí se dice, no, órale, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, quizá aquí, por el gran número de lenguas originarias que hay también, cada uno tiene una realidad y un proceso, son muy diversos, sí están muy, muy, este, adentrados y creídos desde su cosmovisión, y otros están en ese proceso de lucha, pero yo, ¿no? En mi opinión. Pero también quisiera hablar un poco de la estética, porque ya hablamos del discurso que tiene aquí, pero la técnica que tienes de guitarra es impresionante. O sea, ahora que me dices que no te quieres acercar al rock, o sea, o que hay un, no, no fusión del rock ni del jazz, pero ver tocar aquí ni la guitarra, déjenme decirles, es impresionante ver tu técnica. O sea, ¿hacia dónde está? ¿Cómo la describes tú? Esa digitación que tienes y esas armonías que estás armando, son... ¿De dónde vienes? Son, 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 es un virtuosismo que no lo puedo describir, pero si tú me puedes decir de dónde viene o cómo lo describen, sería chiquísimo. ¿Cómo lo, dónde lo ubico? Bueno, es que, o sea, más allá de que yo no quiera intervenir en el jazz y en el rock, también es inevitable mi formación, ¿no? O sea, no, no me puedo escapar a ello, pero creo que en la búsqueda de las melodías es donde, donde puede diferir, ¿no? O sea, no busco melodías tan, 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 este, tan elaboradas con muchos... No, no, no existe eso en mi, en mi universo de la guitarra. Pero bueno, o sea, realmente me alejo de todo esto, pero a partir de que sí conozco un poco, ¿no? Mi técnica de guitarra, yo me formé, bueno, con mi padre, que es del rock and roll, y luego me formé con un guitarrista de jazz manush, Pérez Soto, que es un monstruo de la guitarra. Él es un verdadero monstruo del jazz, es un monstruo. Así hace pedazos la guitarra. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que tú puedes ver, lo que yo hago es una especie de jazz, ¿no? Pero no un jazz con, 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 con estructura, con una estructura, este, digamos, melódica y armónica, sino porque hago lo que me da la gana. O sea, lo que, lo que me da la gana. O sea, se me ocurre una melodía y, y la, y la traduzco ahí. Entonces, yo creo que un poco, o sea, o sea, yo, o sea, como que percibo el jazz, porque el jazz en esencia no es colonizante, ¿no? Sino que fue colonizado también, como el rock. También el rock también fue colonizado, o sea, fueron los negros quienes lo, o sea, era, era eso, ¿no? Ellos lo tenían así en la mente, así les lleva. Y lo traducían, ¿no? Entonces, al volverse ya un poco más colonial, pues también es, eso ya es otra historia, ¿no? Pero yo creo que en esencia, o sea, lo que yo hago sí es como una especie, o sea, vamos, el son, el son jarocho también me parece que hacen una especie de jazz, porque también luego con sus figuras es que están haciendo estos güeyes, ¿no? Es loquísimo lo que hacen con los requintos jarochos, y también cuando ves así a los charanguistas hacer las cosas, dices, ¿qué, qué, qué onda, qué está pasando, ¿no? Pero ellos están traduciendo su mente musical. Yo creo que los músicos, o sea, realmente sí pensamos sonidos, ¿no? Sí pensamos así como... Y dices, ¿cómo logro sacar esto que tengo acá a tu instrumento? Entonces, eso, o sea, sí tengo una formación de guitarra, rock y jazz, o sea, es contradictorio, pero a partir de eso es que también me desentiendo de eso, y hago lo que se me antoja. La verdad, yo las invito y las invito a que vean aquí, me parece un acto de magia, me sorprendí que lo que estás haciendo en el escenario, y bueno, te conozco desde hace mucho tiempo, pero has depurado también tus canciones, ahora las siento más contundentes, o sea, ya no son kilométricas, y son muy fuertes, tienes un mensaje ya muy claro y preciso, no sé si hiciste esta chamba también, tú la ves así, Adrián. De hacer con mi... es que sabes que se me corta un poco tú cuando hablas, como que se corta, no llega directo. Decía si habías depurado tus canciones, porque antes eran muy extensas. Ah, sí, sí, sí. O sea, que sí, ¿las he retrabajado? Sí, sí. Sí, o sea, todavía, o sea, lo que escuchaste tú ese día en el Caruso, pues es una parte, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta, yo también tengo el pecado de no haber editado ningún disco, yo como yo, ¿no? No tengo ningún disco editado, pero no quiere decir que, o sea, tengo mucho material atorado, más bien, ¿no? Es como que estoy... no atrasado, porque yo me siento como en otra dinámica, digamos, no de marketing y eso, sino... no sé, no sé. Ahí sí no puedo responderte una pregunta de ¿en qué andas, no? O sea, como que toco, me gusta tocar, no toco mucho, como también estoy mucho en movimiento y conviviendo con gente de comunidades y cosas, pues les toco a ellos, ¿no? Estoy como en otra, en una dinámica de llegar como a otro tipo de público, ¿no? Público que ni siquiera puede pensar que le podría gustar la música de un blanco como yo, ¿no? Pero bueno, lo de que mis canciones, sí, o sea, ya no las hago tan densas, digamos, y lo que escuchaste ese día, pues sí son como canciones más cortitas, ¿no? Más suaves, no tan intensas. En tu vida es una vida poética, me queda claro, Adrián. ¿Intensa, dices? No, poética, poética. Ah, ay, ay, bueno, qué vida no es poética, ¿no? O sea, sí, o sea, es desordenada, es este... Pues no tengo una base donde como quedarme, por eso yo creo que, o sea, me voy llenando de imágenes y de experiencias y de como de personalidades, ¿no? De gentes que, bueno, o sea, es bonito. Sí, es un acto revolucionario. Pues, sí, o sea, también privilegiado, ¿no? Porque puedo hacerlo. Tú lo puedes hacerlo, pero si puedes hacerlo. Sí. Ah, revoluciona, claro que sí. Queda decirle a la que si te lo topan, escuchen, no dejen pasar la oportunidad, porque no está en la lógica de un disco, no está en la lógica del bar en la noche, pero escuchar y ver a Kimi es un privilegio. En verdad se lo siento yo, es un privilegio, es un privilegio. Cuando lo puedan ver y escuchar, háganlo. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Si puedes trazar una ruta. Una ruta de... Bueno, ahorita estoy en Puebla. Estás en Puebla ahorita y te vas a Corea, tengo entendido. No, no, más bien, este, más bien, ya voy a dejar mi denuncia enérgica. No, no voy a Corea, tuve muchos problemas con el grupo, que vine yo por ello, para irme a Corea y de pronto aquí como que, no sé, se hizo todo un hecatombe. Y pues yo prefiero trabajar en condiciones en las que la creatividad pueda fluir con los, con las personas con las que estoy trabajando, ¿no? Y ahora como que la energía está atorada con estas personas y, este, y decidí no ir, ¿no? Entonces, este, pues voy a seguir viajando ahorita por México. Bueno, más bien, o sea, lo que hago también es un espectáculo de títeres que es itinerante. O sea, el espectáculo es en bici teatro. Yo lo llamo así porque voy en bici y siempre te encuentras una comunidad, un algo donde puedas, donde puedas presentarte. Y, bueno, la autonomía de, de, de poder tener una, un carrito con bici para tener mi mesa, mi teatrino, mis luces, todo. Y que, vamos, o sea, como, sí, pensé un tiempo como de, como dedicarme a hacer un, un juclar a este moderno. Pues, ahí tiene usted, señorita, señorote, y un alquillo. Sí, es bonito. Un artista. Yo digo que con una vida poética, no es tan fácil decir que es un mito coxa con blanco. Pero... Ay, no te escucho. Ay, sí. Es que como que se va... Estoy hablando, estoy hablando bonito. Te agradezco mucho. Hay pocas cosas. Y tú, es un mito, es un mito viviente. Nos quedamos escuchando un poquito de ti. Te agradecemos mucho la entrevista. Quimino. Hugo, muchas gracias a ti. A ti, este, un abrazo grande. Espero, este, podamos, echamos una chelita pronto o hay algo. Carnal. Señorita, no la conozco, pero, este, gracias. Gracias. Traga, 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 traga Gracias por ver el video.